Las mujeres trabajadoras seguimos trabajando no solamente en este mundo, sino más debatiendo sobre lo que ocurre en este mundo y dentro de qué marco se desarrollan nuestras actividades y nuestras acciones de transformación. Hace muchísimo tiempo que venimos denunciando que este modelo se baja, como decía Nanú claramente, en una sociedad patriarcal tenga que dar sustento al modelo capitalista. Este modelo capitalista que explota a las mujeres y a los hombres y que no permite que se desarrollen sus capacidades de manera que nos trae como consecuencia este mundo que entendemos que debe ser, digamos, obtenido con una cantidad de propuestas de la clase trabajadora para que tengamos una vida más vivible y otro mundo posible. Queremos llamar la atención desde las organizaciones de mujeres trabajadoras sobre algunas cuestiones que nos preocupan seriamente y que tienen que ver con el cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es muy difícil hablar del cuidado del planeta si no prestamos atención justamente al problema del cuidado y también hacer referencia al cuidado de nuestros adultos mayores. Es así que venimos a requerir de los estados que parte de esas inmensas ganancias y, digamos, de los impuestos sean dedicados a construir espacios de cuidado para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además en lo que nos refiere a las organizaciones sindicales directamente, entendemos que tenemos que seguir construyendo mecanismos que garanticen la participación de las mujeres. Y cuando hablamos de participación, esa participación tiene que ser en los lugares de decisión. Y cuando hablamos de lugar de decisión, pensamos centralmente en la construcción de las delegadas que son, y de los delegados, que son los representantes directos de los trabajadores. De la misma manera entendemos que se tienen que seguir profundizando todos los esquemas organizativos que nos permitan a las mujeres seguir avanzando. Porque, digamos, queda mucho por hacer, queda mucho por conquistar. Estamos comprometidas en esta pelea y fundamentalmente estamos comprometidas en la construcción de todas las formas organizativas que permitan que las mujeres, fundamentalmente los jóvenes, que tienen los trabajos más precarios, sean capaces de construir sus organizaciones de la forma que lo construyen empresarios y que puedan, de esta manera, aportar a la construcción de este mundo con esa fuerza organizativa. Muchas gracias.